Bueno, ya que son las seis y dos, vamos a comenzar con el webinar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Cukier. Buenas tardes, doctor Cukier. Buenas tardes a todos. 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 ¿Madeline? Vamos a los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Madeline? ¿Qué es la enfermedad diverticular? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están informando que me está hablando, pero no escucho? ¿Sí? ¿Madeline, me escuchas? No, denme un segundo. No sé, parece que el audífono me está dando problemas. Déjenme entrar en el celular, porque parece que no me está funcionando el audífono. Ahora sí, doctor, parece que como que el audífono me está dando problemas. No pasa nada. A ver, bueno, antes que empiecen, quiero hacerle nada más algunos comentarios propios de la actividad de hoy. Miren, una de las habilidades más fundamentales que ustedes van a tener que perfeccionar y desarrollar durante su carrera médica, creo que lo hemos visto en otras ocasiones, es ser buenos comunicadores. Comunicadores no solo es docencia. Comunicadores también es como le dan una noticia a alguien. Comunicadores también es como transmiten una información a un colega, o como le explica un caso clínico a el médico de turno. Entonces, el tema de ser comunicador es algo que se empieza a desarrollar en la universidad, en el pregrado, y se termina perfeccionando con suerte en el internado, luego los que deciden hacer residencia. El que no desarrolla buenas herramientas de comunicación, les tengo que confesar que termina frustrado un poco en su profesión y los pacientes no llegan a sentir que es lo que ellos denominan un buen médico. Para serles honestos, si ustedes le preguntan a un paciente que es un buen médico, ellos no saben decirles exactamente las características de un buen médico. Empiezan a tirar líneas así como bueno, que sea interesado, compasivo, que sepa mucho, y empiezan a tirar algunas expresiones que al final los estudios que se han desarrollado al respecto es que parte de esa sensación de empatía, parte de esa sensación de calidez va de la mano con haber sido un buen comunicador en todos los aspectos, tanto en las noticias buenas como en las noticias malas, tanto en los seguimientos como en las entrevistas iniciales. Habiendo dicho eso, yo utilizo estos espacios de los webinars para reforzarles un poco aquello que la comunicación debe transmitir, así que voy a tomarme la libertad de interrumpirlos durante la charla, que es algo que quizás a los que no están habituados, pero lo veo necesario, porque si espero hasta el final se pierde un poco los detalles de cada uno de ustedes y quizás lo que me gustaría corregirle a cada uno sea diferente. Así que voy a interrumpirlo para que no se me sorprendan por eso, no significa que lo están haciendo mal, significa que agarro la oportunidad para transmitirles algo. Y lo otro es que, sin antes yo haber revisado esta conferencia, porque parte de la evaluación es justamente como ustedes la planteen, quiero que siempre recuerden a qué audiencia le están hablando, porque el lenguaje que uno utiliza para un familiar es diferente que el que utiliza para el público general, es diferente que el que utiliza para pares, me refiero su mismo nivel, en este caso estudiantes, es diferente al que uno utiliza para superiores, no superiores de rango, sino superiores probablemente en conocimiento o de especialización. Así que eso hay que mantenerlo bien en mente para que el lenguaje que ustedes utilicen sea el apropiado a su audiencia. Así como ustedes preparan una conferencia apropiada a la audiencia, también tiene que ir de la mano con el lenguaje. Habiendo dicho eso, entonces, Madeline, adelante, podemos empezar. Muchas gracias, doctor. Bueno, como decía, me gustaría iniciar con explicar qué es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular de colon, comúnmente conocida como diverticulosis, es una condición caracterizada por una presencia de pequeños sacos abultados, llamados divertículos en la pared del colon. Estos divertículos se forman principalmente en áreas donde la pared intestinal está más débil, permitiendo que la mucosa y la submocosa protruyan. Esta puede constituir un amplio espectro de condiciones que tienen el común denominador, que son los divertículos. ¿Divertículos solo hay en el colon? O sea. No, sin o sea. Disculpe. Unique la palabra a un silencio más prolongado y espero la respuesta. Según entiendo, no. No hay divertículos únicamente en el colon. Correcto. En otras palabras, existen otros órganos que tienen también formación de divertículos. ¿Sí? ¿Te recuerdas alguno o no? En estos momentos, la verdad es que no me viene ninguna a la mente, pero sé que leí. Ok. Todo el tracto así debería aparecer como en el esófago. En el esófago hay, correcto. Se conoce como Senker. En el Lilion hay. Se conoce como Mekel. Y así te puedo mencionar varios otros lugares. No viniendo eso al caso, en tu definición anterior, la diapositiva se entiende como si el único lugar en que hay divertículos es en el colon. Entonces, nada más te digo que la fisiopatología o la anatomía de cada región es diferente. Así que que les quede claro que la formación de divertículos en la pared del colon tiene unas características bien particulares con explicaciones que tú mencionarás bien particulares. A diferencia de otros sitios anatómicos del cuerpo. Así que cuando pensemos en divertículos, el sitio más común, sin duda, por mucho, es el colon. Pero no es el único. Dale, continúa. Bien. La teoría de la enfermedad. La enfermedad articular de colon implica múltiples factores que contribuyen a su desarrollo. Siendo estos factores genéticos, la edad, la dieta, también la estructura de la pared y no nos podemos olvidar de la motilidad. Con respecto a la dieta, lo más importante es una ingesta alta en fibra. Ya que la falta de fibra en la dieta es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. La fibra dietética ayuda a mantener el volumen y la consistencia adecuada de las heces. Esto facilita el movimiento a través del colon. Entonces, una dieta pobre en fibra puede provocar estreñimiento a través del colon. Una dieta... Disculpe un momento. Disculpe. Ok. Entonces, cuando no se movilizan bien las heces, hay un aumento de la presión dentro del colon. Lo que contribuye a la formación de hidrógeno. Este es un factor biológico que explica las presentaciones geográficas de la misma. Ya que la enfermedad diverticular está en un punto en el que se considera la enfermedad de la civilización occidental. También tenemos el envejecimiento. La edad es un factor de riesgo significativo, ya que a medida que uno se envejece, la estructura del colon puede cambiar, volviéndolo más propenso a la formación de las mismas. Tenemos la genética, ya que existen investigaciones en las que se habla de que cuando ya hay un pariente que ha tenido la enfermedad diverticular de primero o segundo grado, la persona es más propensa de tenerla. El estilo de vida, ya que el sedentarismo disminuye la motilidad de los intestinos y esto aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y la motilidad, ya que hay un desbalance inhibitorio excitatorio en el colon con esta enfermedad, ya que esto favorece alteraciones en las ondas de motilidad a la vez que aumenta la presión intracolónica y la tonicida. La fisiopatología. Tenemos que la enfermedad diverticular del colon se caracteriza por la formación de pequeños sacos, los cuales llamamos divertículos en la pared intestinal. Esta condición surge debido a una combinación de debilidad estructural en la pared del colon y un aumento de la presión dentro del mito. Se considera, ok, esto de enfermedad, se dice enfermedad diverticular, sin embargo realmente son pseudodivertículos, debido a que son hernaciones de mucosa y estocmucosa a través de un defecto muscular. Los divertículos verdaderos tienen hernaciones de la capa también muscular, o sea, no mucosa y estocmucosa a través de la muscular, sino que también tienen hernación de la capa muscular. Los divertículos se forman adyacentes a lo que es la tenia coli, ya que este es un sitio donde la musculatura de la capa muscular es más débil. Además, ahí es donde puede estar la basa recta, es donde penetra la capa muscular, circular, para el crear la mucosa y la submucosa. Los divertículos se desarrollan principalmente en áreas donde los vasos sanguíneos atravesan la musculatura circular y crean puntos débiles. Los divertículos, la segmentación generada del colon, causa una presión elevada en ciertas áreas, lo que facilita la protección de la mucosa y la submucosa a través de estos puntos débiles. En el colon sigmoides es donde comúnmente se ven estos divertículos, ya que tienen un diámetro más pequeño. Y los divertículos pueden variar en el mismo tamaño, dependiendo, ya que pueden haber incluso divertículos de 25 centímetros. En este caso solamente hay uno y suele estar en el colon sigmoides. Ok, entonces, en cuanto a la... Sí, bien. Sí, muy bien. Mira, creo que las últimas dos diapositivas las pudiste fusionar en una sola. Me parecieron bastante redundantes, no esta que está ahorita, la anterior, y creo que la información es casi la misma que la otra. Que la anterior. Entonces, nada más para que cuando formule una conferencia trata de no repetir más o menos la misma información en dos diapositivas. Lo otro es, de lo que revisaste y lo que nos has explicado, repásame mejor un poco la localización en el tracto colónico de estos pseudodivertículos, y por qué es más frecuente en el colon izquierdo que en el colon derecho. ¿Me escuchaste? No, me disculpe, ¿puedes repetir? Es que no lo escuché. De lo que revisaste y lo que nos explicaste, vamos a llevando la idea un poco más clara de cuál es la distribución de estos pseudodivertículos en el tracto colónico, ¿qué ley biofísica o biomecánica explica su formación de preferencia en el colon izquierdo versus el derecho? Y geográficamente o mundialmente, ¿qué grupo etario o qué grupo geográfico tiene más predisposición por el colon derecho? Bueno, la verdad es que lo que se me ocurre es que en el izquierdo hay mayor presión, porque es más pequeñito, pero no sabría cómo... ¿Por qué? ¿Por qué hay mayor presión? Porque es más pequeño en diámetro, es más angustiante. Y el derecho. Ajá, porque el lumen del colon sigmoides tiene menor diámetro que el lumen del colon ascendente. Sí. ¿Y cuál es la ley física que explica que a menor diámetro mayor presión? Sí, la verdad es que lo que se me ocurre es lo que vimos en base sanguino, que era la ley de Starling, pero la verdad es que no estoy muy segura. No tiene nada que ver con la ley Starling. Porque eso, o sea, traté de traer como el conocimiento de allá acá, pero creo que no, que no acá. No. ¿Alguien del grupo que sepa cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley? Bueno, es bien básica. Y la explicación de por qué ocurre más en el colon sigmoides con esta fisiopatología que acabas de decir, también nos lleva a poder predecir sus dos complicaciones más frecuentes, que son perforación y hemorragia. En otras palabras, los divertículos que se forman en el colon izquierdo tienden a perforarse más que a sangrar. Los divertículos que se forman en el colon derecho tienen más a sangrar que a perforarse, por la misma razón de su formación. Y cuando encontramos divertículos en el colon derecho, están más asociados a pacientes jóvenes, jóvenes y menores de 40 años, donde el componente genético creemos que juega un rol, pero no lo hemos demostrado. Así que decimos genético como una bolsa en la que ponemos todo lo que no entendemos. Y hemos observado más divertículos derecho en pacientes asiáticos, razón por la cual la colonoscopía siempre debe poder llegar hasta la válvula ileocecal o el ciego, pero tampoco sabemos por qué en los asiáticos más derecho que izquierdo. Nada más era para terminar un poco la parte de fisiopatología e introducción. Dale, podemos seguir. En cuanto a las características clínicas, pues la diverticulosis suele ser asintomática. Se ha encontrado que hay algunos pacientes con diverticulosis que se están estudiando por síntomas de dolor abdominal o alteraciones en los hábitos intestinales. Es difícil establecer un vínculo causal. En cuanto a los síntomas de la diverticulitis, entonces tendríamos que normalmente estos pacientes van a tener dolor abdominal en la fosilidad izquierda, fiebre con escalofríos y alteraciones de los hábitos intestinales. Hablando más específicamente, pues se habla de estreñimiento en un 50% de los casos y diarrea en un 25, un 35% de los casos. Bueno, se puede producir con la palpación de la fosilidad izquierda dolor localizado cuando se está haciendo el examen físico. Además de que posiblemente se puede encontrar una masa palpable por inflamación pericolónica. En cuanto al diagnóstico, entonces, bueno, a modo de comentario solamente, se utilizaba el enema evario doble contraste porque era una prueba que tenía alta sensibilidad pues para detectar la diverticulosis, pero pues ya no se realiza porque no permite visualizar todo el colon y si se necesitaba realizar, por ejemplo, una biopsia, pues esta no la permitía. Por eso ahora se prefiere y está indicado como estudio la colonoscopía. Hablando de este estudio de imagen, los divertículos... Espérate un momentito ahí que estoy enredado. ¿Estás hablando, Morita, de la diverticulosis o de la diverticulitis? De enfermedad diverticular, pero lo que encuentro, las características clínicas que encuentro en la diverticulosis, que es asintomática, y en diverticulitis, cuando tengo inflamación, ¿qué es lo común que puedo encontrar? No me has respondido a la pregunta. Ahorita, ¿de qué me estás hablando? ¿De diagnóstico de diverticulosis o de diagnóstico de diverticulitis? O de las dos, no sé, me estás enredando las dos. Sí, bueno, las dos, estoy hablando de ambas. No, no lo hagas, porque son dos eventos completamente diferentes. El diagnóstico y manejo de diverticulosis es completamente diferente al diagnóstico y manejo de diverticulitis. Entonces, como la estás fusionando, puede que el mensaje no quede claro. Entonces, vamos a empezar con diverticulosis. Bueno, en cuanto a la diverticulosis, suele ser asintomática. No más que eso, y como mencioné. Ahí te tengo que corregir. Esa expresión de suele ser. La diverticulosis no tiene síntomas. No es que suele ser. En otras palabras, no es un evento clínico que lleva a una consulta médica. La diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon. Así que es asintomática por definición. No es que suele ser. Ok. Entonces, eso no tiene una evaluación clínica, ni mandas laboratorios, ni enviaste ningún estudio porque tú no estás sospechando de eso, porque la diverticulosis no genera un evento clínico. La diverticulosis la puedes encontrar en un estudio de imagen o en una colonoscopía como un hallazgo subclínico, como un hallazgo incidental. Es diferente. Por eso estás mencionando la colonoscopía. La colonoscopía no está indicada para enfermedad diverticular. La colonoscopía como instrumento de cribado tiene otras indicaciones. Que puede que durante una colonoscopía encuentres divertículos como muestras en la foto exactamente. Pero eso es un hallazgo durante colonoscopía por otra indicación. Así que está claro que la diverticulosis no es un evento clínico, es una condición y la encontraste. Ahora, pásame la página de diverticulosis y hálame de diverticulitis, que es lo otro que estuviste mencionando, pero sentí como que se mezclaron las dos cosas, porque no se hacen colonoscopías en diverticulitis. Eso está contraindicado. No le metemos el colonoscopio a un colon inflamado. Entonces, haz la diverticulitis cuando la examinas. ¿Cuáles son los hallazgos semiológicos? Bueno, la diverticulitis entonces voy a encontrar dolor abdominal en la fosilidad izquierda. No, eso no lo vas a encontrar. El dolor abdominal te lo reporta el paciente. Es un síntoma. ¿Qué tú encuentras al examen físico? Está mal dicho que uno encuentra dolor. Cuando tú examinas un abdomen, ¿qué encuentras al examen físico en el caso de una diverticulitis? ¿Cuáles son los signos al examen físico abdominal de una diverticulitis? Bueno, el paciente a la palpación de la fosilidad izquierda va a presentar defensa. Ok, defensa en fosilidad izquierda. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, como estaba mencionando, pues en ese paciente puedo encontrar que presenta fiebre. También, bueno, me refiere, viéndolo de esa manera, que tiene cambios en los hábitos intestinales. No necesariamente. No en el episodio agudo. Esa puede ser su historia previa, pero no la razón de su diverticulitis. Ok. Y también, pues, posiblemente una masa palpable, como había mencionado, por inflamación. No posiblemente. Muy poco probable. La masa palpable en fosilidad izquierda habla de perforación y absceso. O en el peor de los casos, de un tumor. Eso no es común en la diverticulitis. Entonces, esto te lo estoy tratando de llevar de esta manera, porque yo necesito que ustedes aprendan a pensar ordenadamente. Es decir, tu mente tiene que tener un esquema desde examen físico hasta propuesta terapéutica. Entonces, no es que el paciente dice, hace un poco de fiebre y también le duele, y ahora lo palpo. Captas un poquito el mensaje que estoy transmitiendo de llevar un orden. Sí, sí, entiendo. Están los signos y síntomas. Están los hallazgos semiológicos. Y luego, entonces, pasamos al laboratorio. Así que, típicamente, un paciente con diverticulitis acude a atención de urgencia o consultorio. Depende de la severidad de los síntomas, con historia de dolor abdominal en fosiliac izquierda o dolor abdominal difuso, que el paciente le puede costar localizar en el caso que fuera obeso o tuviera alguna condición o comorbilidad como diabetes, etc. Donde puede o no presentar fiebre, puede o no presentar astenia, dinamia y falta de apetito. Y al examen físico, típicamente, hay dolor localizado por el paciente en la fosiliac izquierda con defensa y raramente rebote. En donde hay poca irritación peritoneal, a menos que haya perforación. Luego, entonces, con eso pasas a los exámenes de laboratorio y de imagen. Ahora, pero cuéntame los de la diverticulitis, no de todos. Bueno, en cuanto a la diverticulitis, pues, se puede asociar una leucocitosis con desviación a la izquierda, que nos está indicando, pues, una infección bacteriana aguda. Y en los estudios de imagen, pues, la tomografía computarizada es útil para el diagnóstico de la diverticulitis, porque la colonoscopía, como ya se había mencionado anteriormente, está contraindicada a cuatro, en las cuatro o seis semanas posteriores a un episodio de diverticulitis aguda. Luego de eso, pues, sí puede realizarse para descartar, pues, otras causas de lo que se está investigando, si es que el paciente no ha recibido una colonoscopía recientemente. ¿Cuál es el estudio de elección para un paciente con diverticulitis aguda desde el punto de vista de imagen? Desde el punto de vista de imagen es la colonoscopía, perdón, con diverticulitis aguda es la tomografía computarizada. ¿Contrastado o no contrastada? Contrastada. Contrastada. Y ese contraste, nada más para que te quede claro, porque te va a tocar en el cuarto urgencia enviarlo eventualmente, tiene que llevar contraste oral y contraste endovenoso. El contraste oral es para valorar la pared colónica. Y el contraste endovenoso es para valorar si hay o no perforación o complicaciones de la diverticulitis. ¿Revisaste cuál es la escala tomográfica de severidad de diverticulitis? ¿Ginqui 1, 1A, 2, 3 y 4? Bueno, casualmente están las diapositivas que vienen, sí. Ah, está más adelante. Pero bueno, entonces, ok, dale, pues. Es que hablaste de tomografía contrastada, por eso me quedé ahí. Vamos a seguir, pues. Dale. Bien, en cuanto a la clasificación, nosotros podemos hablar de una enfermedad diverticular complicada y no complicada. Una enfermedad diverticular complicada es cuando vamos a tener signos o hallazgos, ya sean serológicos, radiológicos, macroscópicos de inflamación. Entre ellas podemos hablar de la hemorragia diverticular, que va a estar causada por la erosión, una rotura asimétrica de la arterial peridiverticular, o como mencionó mi compañera Madeline, de los vasos rectos, que van a ir junto a la parte muscular y puede precipitar a una hemorragia que se puede manifestar como sangrado digestivo bajo y es bastante común una de las causas, que sea hemorragia diverticular. Puede presentarse del 3 al 15% de los pacientes con diverticulosis, puede haber recurrencia también y algunos de los pacientes pueden presentar inestabilidad hemodinámica por una hemorragia masiva. Como parte de la enfermedad diverticular complicada también podemos hablar de la diverticulitis, que como se había mencionado, se va a referir pues a la inflamación o una infección que está relacionada a los divertículos y que puede ocurrir en el 10 al 25% de los pacientes con diverticulosis. Siguiente. Dentro de la enfermedad diverticular complicada también está la colitis segmentaria asociada a los divertículos que se debe a la inflamación de la mucosa interdiverticular y estos pacientes van a tener manifestaciones de la colitis como hematoquesia, dolor abdominal, diarrea y podemos verla en el 1% de los pacientes que tienen diverticulosis. Dentro de la parte no complicada tenemos la enfermedad diverticular no complicada sintomática, que lo podemos ver en el 25% de los pacientes con diverticulosis. Estos van a tener síntomas de dolor abdominal leve, recurrente o crónico, distensión abdominal, alteraciones del hábito deposicional, o sea alternancias entre los episodios de diarrea y episodios de estreñimiento y otenesmos y son síntomas muy parecidos al síndrome de intestino irritable. Siguiente. Bien, entonces en cuanto a la diverticulitis está la clasificación de INCHI modificada que lo que hace es que dividirnos en varios estadios para evaluar la severidad de la diverticulitis y así establecer también qué manejo le podemos dar al paciente. En un estadio cero hablamos de una diverticulitis clínica mente leve. En el estadio 1A es una inflamación pericólica localizada o lo que se conoce como flemón pericolónico. El estadio 1B ya es una diverticulitis complicada en donde vamos a tener un absceso pericólico localizado asociado a la inflamación. En el estadio 2 un absceso pélvico puede ser intraabdominal, distante o retroperitoneal y dependiendo del tamaño como vamos a ver pues se va a requerir un manejo diferente. El estadio 3 ya es algo mucho más grave que es una peritonitis purulenta y el estadio 4 una peritonitis fecal. Siguiente. Entonces como habíamos mencionado nos permite determinar qué tipo de manejo le damos al paciente. En el estadio 0 y 1A usualmente es un manejo conservador. Sería algunas recomendaciones de dieta baja rica en fibra, no fumar, evitar alcohol, entre otras que ya mencionaremos más adelante. En los estadios 1B y 2 dependiendo del tamaño. No, no, Karolin, Karolin, Karolin. Dígame. Va bien, pero vamos a detenernos ahí. Manejo conservador no es no hacer nada. No, o sea, las recomendaciones... Es decir, tú tienes un paciente que llevó al cuarturensa con dolor. Ajá. Mi compañero acaba de decir que inclusive puede tener hasta fiebre en algunos casos, incluyendo laboratorios con leucocitosis. Le mandaste una tomografía y diagnosticaste una diverticulitis leve con un estadio 1A o un GINQI 1. Perfecto. Ese paciente, el manejo conservador, ¿qué incluye? Sería más que todo tratamiento sintomático. Claro, escucho. La dieta, lo que había mencionado. No, espera la dieta. Dame el tratamiento primero sintomático. Sería tratamiento sintomático, en este caso sin antibióticos en los primeros dos estadios. ¿Sin antibióticos? En el estadio 1A sin antibióticos. ¿Por qué? Porque solo hay inflamación. No está, o sea, no hay. Bueno, si tienen leucocitosis ya podrían establecer, pero si solo hay inflamación pericólica localizada sin datos de leucocitosis, sería solo tratamiento sintomático. Si hay leucocitosis asociada, entonces sí antibióticos. Ok, bueno, es una diferencia que hay que hacer. Pero en definición, Carolyn, ¿tú te eras de acuerdo conmigo que todo episodio de verticulitis es una microperforación? En teoría diría que sí. Claro, esa es la respuesta correcta. Todo episodio de verticulitis es una microperforación. Que haya sellado y que no produzca ningún hallazgo imaginológico localizado, distante o regional, eso es diferente. Así que si es una microperforación, entonces es un paciente que técnicamente tuvo salida de material o de bacterias, por lo menos a la pared colónica o localizado en el área peritoneal. Así que hay algunos manejos en los que se incluye siempre antibióticos, aun cuando no tenga leucocitosis. Porque tú sabes que la elevación de glóbulos blancos puede depender de las comorbilidades del paciente, de la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es debatible en qué momento de la diverticulitis leve damos o no antibióticos. Yo favorezco siempre darlos. Sin embargo, puedo recibir alguna recomendación a veces de no darlo. Pero el otro manejo sintomático es del dolor. De manera que, ¿cuál sería? Estoy en una conferencia y no puedo contestar ahorita. A mí me dijo mamá que era en Lakeview. Entonces, me están llamando y ahorita yo me acabo de tener que desconectar a una conferencia internacional. Resuélvete allá, Matías. Llama a tus amigos y ya si es en Lakeview, que fue lo que mamá me dijo, ¿qué voy a hacer? Ok. 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 Continuamos, doctor. ¿Me escuchan? Sí. Sí se le escucha. Dale, continuemos, por favor. Bueno, como seguimos, en el estadio 1, B y 2 ya se trata de una diverticulitis complicada. Entonces, este caso sería, pues, dependiendo, se establece que dependiendo del tamaño sería tratamiento sintomático, ambulatorio, con antibióticos, como hablamos. Y si el tamaño de 2, pues, se emplea de 2 centímetros, y si el tamaño es lo más, de 2 centímetros, pues, se realizaría un drenaje percutáneo. Aunque en otros artículos se describe mayor de 4 centímetros. En estadios 3 y 4, pues ya el manejo sería una cirugía de urgencia. Y bueno, para repasar nuevamente la clasificación de INCHE, en el 1A pues vamos a tener un flemón pericolónico, inflamación localizada, en el 1B pues ya hablamos de un absceso, pero que está localizado, el 2 ya es un absceso que puede ser intradominal, retroperitoneal, 3 hablamos de una peritonitis purulenta y 4 una peritonitis fecal. Siguiente. Bueno, esta es otra clasificación que fue elaborada por la World Society of Emergency Surgery y bueno, nos propone esta clasificación de la diverticulitis colónica izquierda, basada igualmente en los hallazgos tomográficos y también para establecer el manejo del paciente. Realmente tiene algunas diferencias, pero la más utilizada es la que vimos anteriormente, es la que se deben quedar y esta pues podemos ver que nos hace la división de no complicada y complicada y en el punto 2 pues nos habla más del tamaño de los abscesos y no tanto su ubicación, si hay aire a distancia, que sería el 2B, si hay fluido difuso sin aire y si hay fluido difuso con aire. Siguiente. Esta es otra clasificación que en esta ocasión es una clasificación endoscópica llamada DICA, Diverticular Inflammation and Complication Assessment. Se realizó, se elaboró objetivamente para definir la gravedad de la enfermedad diverticular, ya sea una enfermedad, o sea, el valor al paciente actual y su enfermedad, el curso de la enfermedad del pasado. Tiene cuatro categorías, entonces nos evalúa la localización de la diverticulosis, ya sea si es derecha o izquierda y le da un puntaje. También el número de divertículos y en qué segmento del colon se encuentra, si hay datos de inflamación como edema, hiperemia, erosiones, si hay colitis segmentaria asociada a diverticulosis y si hay complicaciones como estenosis, sangrado, rigidez, le da un puntaje, entonces un DICA1 nos indicaría una enfermedad diverticular leve, DICA2 moderada y DICA3 grave. Siguiente. 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 En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues se puede presentar, se presenta fiebre, en algunos casos sí, en algunos casos no. Lina, da un momentito nada más para comentar algo. Sí, miren, me parece bien, pero no sé si ustedes se están dando cuenta cuántas veces estamos hablando como de lo mismo, ¿se dieron cuenta? Es decir, tú estás repitiendo la clasificación, el doctor Cano introduce la idea de fiebre y de dolor, pero es que ahora la vas a desarrollar, la doctora también pone la clasificación. Yo lo que quiero es que entiendan que cuando están presentando una conferencia tiene que estar más articulado porque es como si fueras en el tiempo hacia atrás y hacia adelante nuevamente. Así que estamos repitiendo lo mismo que si complicada, que si no complicada. Voy a dejarte terminar, pero nada más quiero hacerles ese llamado a atención. Te das cuenta cómo hemos repetido como diapositivas con la misma información. Y Carolyn, de tu parte, y creo que lo vas a repetir ahorita también, entonces, Tulina, el mensaje más importante porque la información de pregrado tiene que ir orientada a las habilidades que adquiere un médico general, no las habilidades que tiene un cirujano ni las habilidades que tiene un gastroenterólogo. Entonces, ustedes mismos acaban de mencionar una y otra vez cómo se logra hacer esa clasificación entre leve, moderada y severa, o entre complicada y no complicada. Y sin duda alguna, la herramienta fundamental es el estudio de imagen por tomografía. Así que, a pesar de que no todas nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, tienen un tomógrafo, me gustaría que ustedes nunca se quedaran con solamente un examen de laboratorio para decidir si alguien tiene o no una diverticulitis complicada versus no complicada. En otras palabras, hagan siempre los esfuerzos de finalizar ese diagnóstico basado del conocimiento que están adquiriendo en este webinar. Porque no sería la primera vez que nos toca pacientes que han ido repetitivamente al cuarto de urgencia con dolor abdominal, los examinan y le dicen, no, tienes un urinálisis patológico, tienes una infección de vía urinaria, vaya para la casa. Cuando realmente siempre tuvieron una diverticulitis que pudiera haber estado o no complicada. Así que ese mensaje es bien poderoso. La tomografía es la herramienta fundamental en el diagnóstico de la diverticulitis aguda. Pero bueno, regresemos a la parte del cuadro clínico. Dale. Ok, bueno, para añadir también a lo que sería el cuadro clínico de la diverticulitis, a pesar de que la mayoría de los pacientes se recuperan de una diverticulitis no complicada, un 5%, o al menos el 5%, pues puede presentar una diverticulitis latente que se caracteriza por dolor abdominal continuo y en la tomografía pues se va a evidenciar inflamación. Y bueno, a pesar de que pues con las características clínicas y todo lo demás realmente no es tan sensible para el diagnóstico pues de la enfermedad. Como se mencionó, pues el gol estándar sería la tomografía con contraste que tiene una sensibilidad y especificidad de más del 95%. Para el manejo, pues es importante primero establecer si se trata de una complicada o no complicada. Es una diverticulitis no complicada, pues el manejo es ambulatorio, con una dieta líquida, analgésicos de ser necesarios y antieméticos también de ser necesarios. En cuanto a los analgésicos, se recomienda acetaminofén, se debe evitar los haines. Y bueno, para la migración de los antibióticos en la no complicada... ¿Por qué evitar los haines, Lina, perdona? ¿Por el riesgo de sangrado o de oración que puede pasar? No sé, no. Tendría que decirte que no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué hay riesgo de sangrado con aines? Usamos aines en todo. Es decir, ¿te entenderías si no le das aines a una enfermedad diverticular que esté sangrando? Pero este no es el caso que tú estás presentando. Tú estás presentando diverticulitis aguda, no hemorrágica. El tratamiento de elección para la diverticulitis aguda sintomático en cuanto a dolor son los haines. El acetaminofén no sirve de absolutamente nada. Su función antipirética no supera la de los haines y para manejo del dolor es muy ligero para este tipo de dolor. Así que, si tienes alguna fuente en donde revisaste que no, yo no la conozco, la podemos revisar. Pero actualmente el manejo estándar de diverticulitis, tanto ambulatorio como hospitalizado, incluye antiinflamatorios no esteroídos. Dale, continuamos. Perfecto. Bueno, para la administración de antibióticos se considera para aquellos pacientes que presenten signos de infección sistémica, leucocitosis, proteína C reactiva mayor de 140, que aquella duración de la sintomatología pase de 5 días. Si el paciente pues presenta, se encuentra en un estado de inmunosupresión, pacientes embarazadas, pacientes que presentan otras comorbilidades como diabetes. Y si en la tomografía se observa colección de líquido e inflamación extensa. Entonces, pues si presentan algunas de estas características, pues se procede a la administración de antibióticos de amplio espectro, como metronidazol más ciclofloxacina. Y si no presentan estas características, pues se le da un seguimiento en 2 o 3 días. Y si sucede una mejoría, se avanza con lo que sería la dieta del paciente. Y si no hay mejoría o incluso hay un empeoramiento, se realiza nuevamente una tomografía y se vuelve a establecer el tratamiento. Si es una diverticulitis... Nada más te corrijo un poco. No se usan antibióticos de amplio espectro. Es decir, lo tienes bien escrito ahí, pero tú lo mencionaste bien. Se utilizan antibióticos empíricos. Empíricos quiere decir que no tienes identificado el germen o el microorganismo causal, pero lo sospechas. Por, por supuesto, estar hablando de la fauna colónica. Por lo tanto, tú sabes más o menos qué microorganismos están ahí y puedes dar tratamiento inicial. Empírico, no es lo mismo que amplio espectro. Sí, empírico, disculpe. Sí, ok. No es que es bien importante, porque sí hay momentos en que damos amplio espectro en otras clasificaciones, pero no en este momento. Así que básicamente lo que necesitas descubrir son gran negativos, enterobacterias y anerobios. Ok, dale, continúa. Si es una diverticulitis complicada, pues el manejo es intrahospitalario, con líquidos intravenosos, analgésicos, antieméticos de ser necesario, y la administración de antibióticos de amplio espectro. Si es de rutina en estos casos, como los carbapenémicos, mitraliazol, cefalosporina de tercera generación. Ante la presencia de obsesos, si mide, bueno, hay literaturas que dicen menos de 2 centímetros, 4 centímetros. Si mide menos de 4 centímetros, pues se da el manejo con antibióticos y se evalúa a 72 horas posterior. Y si mide más de 4 centímetros, se procede a lo que sería el drenaje percutante. Si ya pues presenta perforación, peritonitis, pues sí se procede a una cirugía de emergencia. ¿Qué es el manejo de la enfermedad diverticular? Normalmente presentan dolor, hipersensibilidad abdominal leve, sin síntomas sistémicos. Para estos pacientes se recomienda una dieta baja en residuos, antibióticos, durante 7 a 14 días, como amoxicilina, ácido clavuránico o trimetropin sulfa. Luego de iniciar el tratamiento, se espera una mejoría de entre 48 a 72 horas. Si no se observan mejorías en este periodo, entonces se debe buscar una colección intraabdominal. No se recomienda el tratamiento ambulatorio en pacientes mayores de 85 años, ni con factores de riesgo de mala evolución, como antecedentes de perforación por aines, inmunosupresión. Y tampoco se recomienda si existe una sintomatología persistente o si hay empeoramiento clínico. Siguiente. 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 Tras el episodio de la diverticulitis aguda la Sociedad Americana de Gastroenterología recomienda una dieta rica en fibra o suplementos de fibra y la reducción de peso y el abandono del hábito tabáquico puede reducir el riesgo de diverticulitis recurrente Entonces, siguiente Para el manejo quirúrgico ya estos son pacientes con clasificación HINCHI 3 y 4 y bueno, la intervención quirúrgica de urgencia es inevitable en caso de perforación libre con peritonitis generalizada obstrucción absceso que no se puede drenar de manera percutánea pístulas o deterioro clínico o ausencia de mejoría ante el manejo conservador y para las cirugías electivas que son las más comunes se realiza luego una adecuada preparación del intestino y entre las indicaciones más frecuentes incluyen dos o más episodios de diverticulitis lo suficientemente severas como para requerir hospitalización y todo episodio de diverticulitis asociada a fuga de sustancia de contraste Siguiente Y bueno, existen diversas opciones para la intervención quirúrgica entre ellas tenemos la resección y anastomosis primaria la exéresis del colon el procedimiento de Hartman y la colostomía transversa Siguiente Ok, entonces decidimos aterrollar lo que era la resección y anastomosis primaria ya que un compañero del grupo tuvo la experiencia En cuanto al preparatorio pues se realiza lo que es la preparación mecánica del paciente para disminuir las infecciones de sitio quirúrgico mediante el uso de laxantes y enemas 24 horas previas a la cirugía y dos horas previas a la cirugía pues se puede administrar dos gramos IV de cefasolina más 500 miligramos de metoniasol Siguiente Cuando el paciente entra al salón de operaciones entonces entra la parte de anestesiología que va a proceder a la colocación de un catéter epidural para una infusión continua tanto durante la cirugía como posoperatorio de propofol y fentanil Una vez colocado el catéter epidural se va a inducir anestesia general con 15 mililitros de propofol intravenoso y luego se procede a intubar al paciente donde se le va a suministrar oxígeno y ceboflorano Siguiente Ok Previo al inicio como tal de la resección y la anastomosis se hizo una parte en conjunto con el equipo de urología en donde se iba a aplicar lo que viene siendo verde endocianina en uno de los uréteres y un catéter luminoso en otro de los uréteres para poder ver como tal los uréteres durante la cirugía Esto se realizó mediante la ureteroscopía entraron hacia la vejiga en donde en el uréter derecho colocaron un catéter luminoso y en el uréter izquierdo hicieron una infusión con verde de endocianina para su visualización y esto se hace principalmente para prevenir accidentes y preservar ciertas áreas anatómicas durante lo que viene siendo la disección en el momento de la cirugía Esto se prefirió hacer de esta manera con una técnica y otra en cada ureter para probar más que nada comprobar la eficacia entre cada uno y si había una diferencia a la hora de la luminosidad o a la hora de la visualización de la misma estructura y durante la cirugía que vamos a ver más adelante se comprobó que no había diferencias significativas entre uno u otro a la hora de la visualización y se le da una preferencia en lo que es facilidad o comodidad a la infusión con verde de endocianina ya que la aplicación es más fácil tanto como la excreción es más fácil también o la remoción de la misma Siguiente por favor Ok Para iniciar la cirugía se coloca al paciente se coloca al paciente se hizo una incisión a nivel umbilical medio para colocar el primer trócar esta va a ser una cirugía laparoscópica con técnica de cuatro trócares y los cuatro trócares como ya mencioné se va a colocar a nivel umbilical medio el principal en donde va a estar el laparoscopio o la cama y con la ayuda de este laparoscopio se va a visualizar para la colocación de los otros trócares pero antes de eso se va a hacer una insuflación del abdomen mediante dióxido de carbono para facilitar la visualización del mismo y tener más espacio a la hora de maniobrar al operar luego que se ha hecho la insuflación y la colocación del trócar principal se va a colocar dos trócares a nivel de los flancos izquierdo y derecho a la altura umbilical y un cuarto trócar en la fusilíaca derecha para tener mayor facilidad a la hora de maniobrar en el área que se iba a hacer la resección que es principalmente el colon sigmoides siguiente por favor ok una vez iniciado una vez realizado ya ese procedimiento de colocación de los trócaras la insuflación y el acomode como tal para la técnica lo principal que se va a hacer es una disección de las estructuras vasculares que irrigan y drenan al colon de todo lo que viene siendo la arteria mesentérica inferior para poder distinguir correctamente cuál es la arteria sigmoides la cual va a ser ligada al inicio o donde nace directamente desde la arteria mesentérica inferior para así respetar las otras estructuras vasculares que salen de la misma arteria mesentérica inferior incluyendo que se va a respetar la cólica izquierda y se va a respetar la rectal superior se hace esta ligadura de la arteria sigmoidea la arteria sigmoidea luego de que se hace esta ligadura se va a hacer una tracción del colon izquierdo hacia la línea media para buscar una alineación más fácil y encontrar a nivel del promontorio sacro hacer una disección una resección disculpa con lo que viene siendo la grapadura mecánica en esta área se va a se va a respetar lo que viene siendo la parte superior del colon y se va a hacer en la en donde se hace la 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 diferenciación entre colon sigmoides y el inicio del recto superior respetando todas sus estructuras vasculares una vez terminada esa disección siguiente por favor una vez terminada esa resección se va a tomar la parte la parte resecada del colon que queda como una cúpula cerrada o un o un espacio ciego y se va a hacer una especie de puente por medio del área de la incisión umbilical para poder como ven en pantalla sacar esa porción del colon hacia afuera del abdomen para poder maniobrar con él de una manera más sencilla ya que es una pieza bastante de un tamaño bastante significativo ahí como pueden ver se observan cierto se observan los divertículos en esa sección del colon sigmoides en este paciente podemos ver que el colon se encuentra así como abultado con ciertas áreas redondeadas que son los sáculos de los divertículos una vez ya fuera el colon se va a tomar y se va a buscar el área en donde se hace la flexura del colon sigmoides hacia el colon descendente y se va a buscar el área en donde terminen los divertículos y se va a tomar un pequeño espacio más hacia el área del colon descendente y se va a hacer la disección ahí por medio del electrovisturí y se va a ir cortando y luego una vez se haya se haya hecho una apertura suficientemente significativa se va a terminar de hacer la resección por medio del ligature como podemos ver en el video luego de esto que se haya hecho la resección de esa parte esa es la pieza que va a ser removida se va a tomar la porción la última porción que queda abierta resecada del colon se va a tomar con las pinzas alis y se va a hacer una sutura en modo de bolsa de tabaco o de cúpula o en modo de espacio ciego dejando una pequeña porción por la cual se va a introducir un dispositivo de aproximación coloproctológica que va a tener no, no la anterior por favor no, eso está bien ahí es donde vas a hacer la anastomosis ok siguiente en donde se va a introducir un dispositivo de aproximación de coloproctológica que se va a utilizar en los dos espacios o en las dos áreas de las piezas resecadas en la porción proximal se va a se va a introducir el dispositivo que va a tener un espacio redondeado con un con un orificio el cual más adelante se va a unir con la pieza que se va a introducir por medio por vía rectal hasta hacer una pequeña incisión en la cúpula del recto superior en donde se dejaba ese espacio en donde se dejó la resección o el espacio ciego para pasarlo por allí y hacer la conexión entre ambas piezas y se va a hacer una pequeña tracción en ambas partes hasta que se sienta o se oiga un clic en donde ya sabremos que están ambas piezas unidas luego de esto se van a aproximar las piezas lacerosas del colon resecado y la parte superior del recto en donde se va a terminar la anastomosis por medio de la grapadora de la grapadora mecánica una vez terminada la anastomosis término terminal con la grapadora y el dispositivo de aproximación coloproctológica se va a probar la misma anastomosis por medio de hacer una pequeña tracción o jalón en ambas partes para ver que la que está cerrada completamente y se va a hacer la prueba como se le dice de el llantero que es aplicar un líquido por medio de estas áreas a ver si hay alguna salida o un leak en la anastomosis una vez comprobado que no haya ningún leak y que la anastomosis está totalmente hermética cerrada y compacta se van a sacar todos los dispositivos se van a sacar los trócares y se va a hacer el cerrado de las diferentes incisiones para la realización de esta cirugía en la paroscopia como un pequeño extra un dato extra a esta cirugía la semana posterior a la realización de la misma el cirujano principal de la cirugía el doctor Homero Rodríguez le hizo una colonoscopía al paciente en cuestión para verificar la funcionalidad de esta anastomosis y fue totalmente correcta había un paso totalmente natural sin estrechezas el mismo colonoscopio pasó perfectamente por el espacio de la anastomosis y no hubo ningún problema y el paciente no estaba presentando ninguna sintomatología de estreñimiento o ninguna complicación bueno para finalizar tenemos las complicaciones posoperatorias de la cirugía la paroscópica de colon que es muy dependiente de la capacidad técnica del cirujano y lo mismo que la curva de aprendizaje lo importante es que se debe identificar y modificar de manera oportuna los factores de riesgo en el periodo preoperatorio para así disminuir los riesgos de complicaciones también es muy importante lo que es el estado nutricional así como identificar y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión siguiente se utiliza esta tabla para la clasificación de las complicaciones posoperatorias en general también se puede utilizar para esta ellas van de la clasificación 1 perdón de la categoría 1 a la categoría 5 la categoría 1 y 2 son las complicaciones leves y las categorías 3 a 5 son las complicaciones graves las categorías 1 son los que se pueden tratar con regímenes terapéuticos como antieméticos antipiréticos y también se incluyen las de licencia por infección del sitio quirúrgico la categoría 2 son complicaciones que requieren tratamiento farmacológico que no se mencionan en la categoría 1 también se incluyen las transfusiones de sangre y la nutrición parenteral total la categoría 3 son las complicaciones que requieren tratamiento quirúrgico endoscópico o de radiología intervencionista y se subclasifica en tipo A y tipo B dependiendo si necesita anestesia general o no la categoría 4 son las complicaciones que comprometen la vida del paciente y que requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos también incluyen las complicaciones del sistema nervioso central se subclasifica en tipo A y tipo B la tipo A es la disfunción de un solo órgano que incluye la diálisis y la tipo B es la disfunción multiorgánica y por último la categoría 5 que es la muerte del paciente siguiente ok para mencionar las complicaciones de la cirugía laparoscópica tenemos los riesgos pocos graves y frecuentes como la infección o el sangrado de la herida la retención urinaria la feblitis el aumento del número de las disposiciones el dolor prolongado en la zona de la operación también puede haber residido de la enfermedad diverticular si se hace una resección muy corta esto favorece la residida de la enfermedad están los riesgos poco frecuentes y graves como el sangrado o la infección intraendominal la obstrucción intestinal y por la misma cirugía laparoscópica puede haber lesiones vasculares lesiones de órganos vecinos embolia gaseosa y neumotórax también están las complicaciones mayores como la fuga de anastomosis la estenosis anastomótica y la isquemia intestinal que puede ser por una encarcelación del intestino delgado y eso conduce a una isquemia reversible y la isquemia conduce a una peritonitis local y la peritonitis local se puede convertir en una peritonitis generalizada en general la mayoría de los estudios establecen que ellos no pueden asegurar que la cirugía laparoscópica puede provocar menos complicaciones que la cirugía abierta pero de lo que sí están seguros es que la cirugía laparoscópica no van a provocar más complicaciones que una cirugía abierta en general la cirugía laparoscópica van a tener las mismas complicaciones que una cirugía convencional siguiente ok para llevar a caso tenemos que la diverticulosis se forma en áreas débiles del colon generalmente miden entre 5 y 10 milímetros la etiología incluyen baja ingesta de fibra envejecimiento genéticas sanitarismo obesidad y factores diabéticos y ambientales la diverticulosis es a menudo asintomática y la diverticulitis es la que presenta el dolor abdominal la fiebre los escalofríos y los cabios en el hábito intestinal se utiliza la clasificación de hinche para evaluar la severidad de la diverticulitis la diverticulitis no complicada se maneja médicamente y los casos complicados requieren cirugía para casos complicados y recorrentes puede incluir la recesión del colon y o colostomía temporal y se aconseja una dieta rica en fibra pérdida de peso y abandono al tabaquismo en casos recorrentes muchas gracias ok muy bien algunos comentarios a más finales con respecto a la descripción de la técnica Nelson el que no estuvo ahí no sé si te entendió muy bien porque es un procedimiento de alta complejidad en cuanto a la secuencia y creo que se puede hacer un mejor trabajo en simplificar esa secuencia es decir cuando uno pone muchos videos para atrás para adelante y ahora hicimos esto y ahora regresamos y ahora hicimos lo otro en personal no especializado puede que se pierda el mensaje principal si esto se lo hubieras estado explicando a un coloproctólogo o un cirujano te entendió perfecto porque lo ha hecho suficiente cantidad de veces para captar los detalles que querías mostrar pero alguien que nunca ha visto esto probablemente quizás el grupo lo había visto antes porque ustedes hicieron la charla pero los que no presentaron esto quizás fue poco didáctico por lo que creo que eso se puede mejorar pero me pareció muy bien que hubieran utilizado un caso real con aciertos y desaciertos para ilustrar lo que se hace regularmente con una intervención electiva de un paciente que tiene indicación quirúrgica de resección colónica por enfermedad diverticular en este caso diverticulitis a repetición así que eso eso me parece muy valioso y a Mayrini creo que lo único yo te corregiría por la diapositiva anterior de los mensajes de llevar a casa no ese no ese que la verdad es que yo nunca he sido muy partidario de esa expresión de take home message eso lo siento más así como de un curso de superación personal porque todos estos mensajes son para mantenerlos en la mente no 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 es un tema como que lo único que debemos saber lamentablemente estamos en una fase en la que hay que tratar de manejar toda la información y es el punto número 5 esa no es una conclusión correcta la diverticulitis no complicada se maneja conservadoramente y los casos complicados pueden también manejarse conservador o requerir cirugía y creo que ustedes mismos lo plasmaron muy claro cuando lo presentaron en el resto de la conferencia sería lo único que yo cambiaría para que el mensaje quedara claro no todos los casos complicados hay que operarlo porque ustedes definieron muy bien enfermedad diverticular complicada así que perfecto tienen ustedes alguna pregunta para mí de este tema de lo que revisaron algo que les haya quedado duda muy bien pues si no hay dudas que pasen todos muy buenas noches que les haya quedado de lo que les haya quedado todo Gracias.